El diputado Luis Alberto Baca lamenta que un militar boliviano haya sido detenido en una avioneta con droga en Brasil. Le critica que el gobierno nacional no luche contra el narcotráfico. Este fin de semana hemos sido testigos de un nuevo narcoavión que habría caído en el vecino país de Brasil, más precisamente en el estado de Mato Grosso. Con este serían cuando menos tres aeronaves bolivianas que habrían caído con cargamento de cocaína en Brasil. Nos preocupa mucho porque en Bolivia no se están viendo resultados reales de la lucha contra el narcotráfico. Bolivia sigue siendo el tercer mayor productor de droga a nivel mundial y esas son muy malas noticias. Nos preocupa que caen aeronaves pero no se ven los responsables. ¿Dónde están los dueños de esas aeronaves? ¿Dónde están los resultados reales de la lucha contra el narcotráfico? Nosotros tenemos información preliminar que los dos ocupantes de las aeronaves, uno sería brasileño y el otro sería boliviano. Según la red O Globo, supuestamente el ciudadano boliviano sería policía militar. Tenemos entendido que la policía ha desmentido esta versión y lo que esperamos ahora sí es después de 72 horas de sucedido este hecho que el Ministerio de Gobierno pueda dar una claridad, una certidumbre sobre este tema que informe quién es este ciudadano, si tiene o no tiene nexo con el ejército o con la policía.